No, pero todos somos aquí. Bueno, la curandera no está. Bueno, ya, la curandera es curto y final, ya. La curandera ya. Yo, güey, vamos a hacerlo, yo y tú. De... De Playboy... ¿Cómo te llamas? Playboy... Playboy... Ok, está empezando, ok. Ya empezó, señores. Ah, no, entonces... Vamos a ir fuera, 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 fuera. Yo ya estoy afuera, afuera, afuera. Nika, chau, cate. Cuando iniciamos la partida, creas el grupo de vos. O si quieres lo creas. Luego puedes, luego puedes callarte. A mí eso me olvidó, cómo hacer eso. Oh, my God, me olvidé. ¿Cómo se te olvidó crea un grupo de vos en la provincia? Hey, 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 hey. Sí, a tu me voy a crearlo. Eso está en gosha, tío. Ok, atención. No, no, atención. Nika, escucha, eddy's YouTube on YouTube. Goddamn. Eh, atención, atención, atención. El código va a ser... Atención. Ponen en el chat de YouTube, Thomas. Pero les estoy diciendo, cuál va a ser, va a ser fácil. I know I'm just gonna check the stream right now. Ok, ok, ok. Nala, what's your code? Nika, go, eddy's YouTube. I'm watching it right now. Ok, ok, el código, ahí está, ahí está. Lo voy a poner ahorita. Miren. Ya, pues. Bájalo por el grupo, bájalo por el grupo. Bájalo por el grupo. De vos. De grupo de vos, no. El grupo de Guajal. El código va a ser tacos. Una chingata madre con ese nombre. Ay, toda. What the fuck? TACOS, malditos. Aceptar. Tacos, tal cual. Si, va a ser DUOS. Ay. Ay, Fernando, me voy a comprar también. Ay, ay, salganse todos de aquí, solo dejen a Damián y a mí. Ok, ay, vamos. Ay, vamos. Bye, Jesús. LUCAS. Wait, ¿es fin de hacer DUOS? Sí, DUOS, no. DUOS, va a ser DUOS, nomás, DUOS. Ay, eh, checa, Edi, YouTube. Me invito a Fernando. Voy a checar ahorita. All right. Espérate, me voy a salir de aquí, ok? Dale. No, güey, no, güey. Yo tú no salo de la cuenta, digo. Oh, no, no, ¿qué se llama? Tacos, Matito. ¿Tacos? Sí, tacos. Espérate, espérate. Espérate, espérate. 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 Oh, no. Tacos. Tacos con la SX. Tacos, mía. Ahí está. Eh, también, ponlo tú también, güey. ¿Qué pasa? Pon el código en, güey, ahí en las partidas. ¿Dónde se pone eso? Ah, pues, presiona donde dice, donde vas a seleccionar el modo de juego y ahí con la, no sé, L2 o no sé cuál es la tuya. No sé cuál es, güey, pero ahí aparece donde dice opciones personalizadas y algo así. No, no, no lo logro, güey. Pendejo. Vas a, a presionar el... No, este, verga, no se entiende. Es que mira, pues, es donde escoges el modo arena, duos, squat. Sí, 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 ya, ajá. Pendejo, ahí pones tacos. Tacos. Ok, ya lo, ya lo veré. Ya, pon tacos, tacos. Con mayúscula. Como más. Así primera. Sí, güey. ¿Qué ha pasado? ¿El código? Ya, güey. ¿Quiere el código? No. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Quiere boló ojo? No, no, no. Solo tiene un... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ya, sí, ya, centralidad, también crista, está bien, que no, no. Entonces, aquí lo que etcé, Yo lo puse ahí en el live stream, ahí también. Dale, ok. Apenas son dos jugadores que se han metido, no mames, esos güey son pendejos. Espérate, lo voy a cancelar, porque no sé si ya se metieron todos esos pendejos. ¿Qué pasó, mami? ¿Sigurita, mami? Ok, tacos. Tacos al pastor. Bueno, vamos a ver cuántos se han llevado a la cola. Ok, tacos, ya. Están dos a la cola, no mames, esos pendejos, no se apuran, güey. Si no sobra, nosotros nos van a mandar ahí, güey, vale, pito. Están dos a la cola, no mames, esos pendejos, no se apuran. Ya son cuatro, güey. Uno más, falta otro para que seamos cuatro. ¿Qué pasó, lobo? Por eso solo lo ponga donde selecciona el modo de juego, ahí abajo dice presiona L2 para personalizadas, ponga tacos y ya. Sí. Y este, Ambra que ya lo hizo. Le doy a aceptar y ahora me parece me da la opción de cambiar y eso. ¿Dónde está? ¿Dónde lo está metiendo? A ver, tira una videollamada. Si, Tiene que borrar eso y poner otra, güey. Tiene, tiende, 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 tiende. si perro está aceptando si aceptase ahí donde dice operaciones personalizadas ahí si ahí bórrelo y póngalo otra vez tacos con la t grande marica no conté normal y le da a aceptar y después le da a aceptar después le da otra vez a aceptar en dúos ponga dúos ajá y aceptar y ahora ahí presione el triángulo y ahí le va a decir esperando la cola ahí está esperando a la cola dice what the fuck y Amprak ya lo metió porque si Amprak no lo mete no se va a poder unir también chale en costa este costa este no en costa oeste y aquí vamos ahí está chale otra vez ok ahorita vamos a ver hasta salgo y vamos a jugar nomás solos porque ya se metieron le voy a cambiar el código ok ok chale ¿dónde están los demás güeyes? no hay nadie sí güey somos seis güey no mames oh ya lo veré que pasó mami ok yo voy a comer güey ustedes jueguen ahí güey yo voy a comer Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ver Se van a meter Otras fates Somos 6 wey Ya somos 6 wey Ya se metieron los dos Cholcos verdad wey Ok señores Seis personas Apúrense ¿Quién llevó la cocina? No me vengas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién es el compañero que te está desquicando? ¿Ah? ¿Lola? ¿Quién ya se metió? ¿Quién falta wey? No mames No se hay 6 Si eso son ya wey Que leary Lobo Falta Hacer No porque es leary Lobo Hacer 7 wey Hacer un y otro más ¿Qué pasó? Préstame la bocina Ok entonces Vamos a ver Ya están todos listos Que comenten en el stream O algo Si están listos o no Coño Esos malditos No comentan Somos 7 wey ¿Cuánto éramos? Es el crack y ti Y el otro verdad Yo y tú El eri Fernando Y luego Y falta Su amigo Amprax wey Bueno Le voy a iniciar A la partida Si no se van a meter O más gente Star Ok Star Ya vamos Así no más Oh ching Wey pero aquí Como se puede Yo no sé Como tapar Esa cosa Para que no Hagan stream Sniping Wey Porque esos malditos Se están viendo Wey Mira Mira esos malditos Aquí está Lobo Y Amprax Solo con este Mira wey Solo con este Solo con este Mira wey Mira ¿Qué pasó? Mira este Así me tienen Mira wey Ya lo inundes Mira Mira Se me cargan Nada Se me tiende Wey Ala Esos malditos Tiene sueño Esa maldita Bueno Vamos a ver Donde nos tiran Estos Pendejos Wey 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 Espérate No te escucho Mucho wey Espérate Wey Espérate ¿Qué? ¿Dónde? Ahí está Wey pero es que Esos vatos Van a hacer Streamsnipey Wey Esos wey Son gays Tiene que caer Donde hay mejores armas Se los puede mordar A los vergas Que no Espérate Aquí wey Aquí no podemos ir Estos weys Van a perseguir Wey Los malditos No marques Donde No marques Ah shit Es que no No mames Ya vamos Ahí Ya sé Ya sé Mira A la otra Me marcas Y lo desmarcas Rápido Wey Yo mejor te voy a decir Donde wey Porque esos weys Son unos pendejos A ver Como no nos pueden Escuchar ¿Cómo? En consama Solo loco En discord wey De esos malditos idiotas Van a venir Porque ya ves Ya ves que ellos están En su propio chat El otro están haciendo En xbox De que el futuro yo PlayStation Y pero nosotros Podemos hacer también En pc no Discord Ajan discord Esta vendieron Maldito Ahorita van a tres Helicópteros Y los perros Ven es por uno De estos wey Neta Y si Niga Esos imbéciles Mañana lo voy a hacer Por Twitch Wey No necesitas Hacen horas Youtube Marale Wey Trata de matar A aquel otro wey Al bruto wey De adentro Para ver si Ese wey Por que se mete A ese pinche No se quien es No se wey O no se quien es ese wey Esos malditos van a venir Esos malditos van a venir Ahorita vas a ver Aunque tengamos buenas armas Vamos a matar al bruto wey Ok Esta bien Donde esta vamos Vete aqui A ti te van a disparar Lárgate de ahi wey Bote no se puede destruir Si tambien Dale wey Aqui esta el wey Creo No voy a escanear Oh Aquí va a salir el wey Ah ya esta arriba Ya esta arriba Ya mataron a alguien wey Aquí no mames Aquí esta wey Llévate la minigan Si quieres wey Don't touch my bocina Tiene carga Ambre Aqui esta Apúrate wey Vamos a Maldito Maldito Los vamos a matar Con esta madre No mames No mames Hay que llevar Merkit No mames Hay que llevar Merkit No mames No encuentro ni una Tampoco yo Uy Uy Aquí viene O si Aquí hay una Pomp Wey Vamos de aquí Vámonos 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 Aquí hay otra Aquí hay otra Escapeta Wey Viene gente Wey Fuerte Fuerte Voy a tomar El pinche Escapeta Aquí Wey Vamos Wey Un tal Pinche Avión Wey Está Arriba Verdad Vente Wey Vente Déjalo Ahí Wey No Pelees No No estoy Peleando Wey Apúrate Wey No Acaso Estoy Wey Mate Ese Matito Que no Te mate Ya Déjalo Ahí Vamos Viene 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 Te digo Wey Vete Esos malditos Vete 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 Ahí Paul No Hacete 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 Vamos A bajar Wey Vamos A bajar ¿Por qué Hacete 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 Bájate 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 Esos wey Están corriendo Vente 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 Acá Cagando Una Lama Y ellos van a venir para acá Sí, sí, ahí vienen No sé quién es, pero ahí vienen What the fuck? ¿Quién son, güey? No sé, güey, son como tres a la verga No mames Te digo que yo solo miro que son tres, güey Son tres, se están jugando tres No, no mames, a la verga ¿Quién son, güey? O es el Fernando y el Eri, güey Otra vez es que no tenés que Te maté y te fuiste solito, idiota ¿Qué? ¿Cuánto quedan, güey? Oh, cuatro, güey Queda un dúo, queda versus, versus, güey No, 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 no ¿Quiénes son esos huevos, boludo? WTF Ese es el maldito de Fernando Eso sí Wey, ¿Copiaste la sensibilidad? ¿Quiénes son los huevos, boludo? 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 Malditos, malditos estos stream sniping, imbéciles, ahorita los voy a matar. Voy a poner mi hijo. Malditos, malditos estos stream sniping, imbéciles, ahorita los voy a matar. Malditos, malditos estos stream sniping, imbéciles, ahorita los voy a matar. Malditos, malditos estos stream sniping, imbéciles, ahorita los voy a matar. Voy a comenzar el next match a ver qué pedos. Hay que quedarnos juntos wey, para que esos vergas vienen juntos los dos. Yo los quería botar en el aire porque ves que ya estaba, como se llama, el avión bajo. Yo te estaba diciendo que me hubieras puesto como que en una posición porque les podía disparar porque no les podía disparar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, porque... No, ahorita de expresión de la impresión de la otra vez porque yo tengo que dar listo primero y después ustedes. Si, si ya le di listo, por eso están cinco en la cola ahorita. Oye, el carbono, ¿oíste? Ese carbono es un gordito. O sea, carapita, bazuca, cargada muy rápido. Este es una táctica de pica y este es una corredera. Dale ya, ya son siete. Pero está chido una de las partidas personalizadas. Si, ahorita somos siete, ahorita sí se unen otros, a ver qué. ¿Está bien en directo? Si, estoy en directo. Ah, estoy en directo, ¿o qué? Checa en YouTube, he estado en directo en YouTube. Vamos a ver quién están ahí adentro Píxeles, Youtube, ¡start it! WTF amor eterno Bueno, yo creo que somos los siete, no nomás, pero ¿Quién es el otro sin dúo, güey? No sé quién será El Cholco todavía está jugando, el Cholco El Paz Paz Ya no está jugando el Cholco Ok, vamos a empezar así entonces, si no quiere jugar el Cholco ¡Vamole! ¡Vamole! Mi papá se va Quién es ese güey, quién son esos dos güeyes Ese es el maldito de Eri Chiquiqui No digas nada güey, solo tírate No digas nada Dale Dale Oh, ya sé dónde landing güey, ya sé dónde landing güey Si, si, si me captas o no me captas wey Oh ya Ok, que no venga ningún imbécil aquí wey A nachear desmadre Oh si vienen wey, si vienen wey Viene alguien wey Solito viene el wey Hola, viene a tragar la nacha No, no, vienen otros dos wey No mames Ay estos pendejos Venga, venga Vete, vete, vete pa atrás, vete pa atrás Quédate aquí wey Es, es, lo voy Capifran creo wey Ya, van a ganar estos dos pendejos No tengo nada wey Vente pa acá, vamos arriba, vente Yo me tengo que explotar la nacha Te están disparando wey No, yo solo estoy disparando wey Vente wey no mames, no te separes wey Wey Eliminaron a uno wey Dala nomas Yo no se quien eliminaron wey, esos wey son malos wey Es que la partida yo creo que debe empezar hasta los últimos wey Sus pendejos ahi Oh ya se, mira 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 espera 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 Sabes por que Octave no estamos Por que? Hay que ponerle delay al video wey en tu live Pero no se como se pone esto wey Ahi te enseño como lo Ok Hay que poner delay para que cuando yo esta viendo el stream Se va a estar confusiendo unos 10 o 5 segundos mas Si yo no van a estar ante en realidad vamos Porque los han mas como que Ahi te digo como wey Ahi me dejes pendejos Pero ahorita voy a poner que va a ser hasta la Hasta el ultimo circulo donde hay que volar un poquito Mamame ya Que encontraste wey? No No Oh 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 Ahi ahí wey mira Encontra encontrar ya le voy a destruir esta madre son cuatro los que también el stream una segunda según el segundo ahorita vamos a hacer solo que sea un poco más chido sí aún es el círculo mmmm No sé, en Facebook a veces se caga, güey. El otro, el next match va a ser solo, solo. El siguiente juego va a ser en solitario. Ya mataron a otro, güey. No vamos a ver solo como nosotros, güey. No sé, yo no me di cuenta que no mataron, güey. Ahorita se va a volver chido esta cosa, güey. Güey, aquí no está el machine para mejorar más, güey. No me acuerdo. Hay un launchpad, güey. El machine. Oye, estamos a ver dónde están esos tontos, güey. Un SMG. ¿Dónde estamos, güey? Más seguro un plazan, güey. Vienen eso bien ya, güey. ¿Ya vienen ese helicóptero? Oh, sí, ya les escuché a los malditos, güey. Aquí vienen, güey. Hay que dispararlos, güey. Ahí vienen, allá los vi, güey. Vente, güey. Vente, vente. Déjalos a esos perros, güey. Malditos, vengas de por acá que les tengo algo preparado. No te separes, güey. ¿Dónde cayeron? Ey, vamos aquí a ver qué fedas aquí, güey. Vente, vente. Oh, ya sé dónde está ese pinche madre, güey. Alá, esos güeyes aquí vinieron a abrir, güey. Ponte, 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 güey. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Es que no sé qué hoy. Ya solo queda uno, güey. No sé quién es el que se murió, güey. Revivieron al... Vamos a mal aire. ¡Bata, eh! Esos malditos van a venir ahorita, güey. No hay nunca otra vez una pompa ahí, güey, o algo. No hay nunca otra vez. No hay nunca otra vez. No hay nunca otra vez. Necesito ser... Necesito ser... No necesito ser mental, güey. No hay nunca otra vez. Ya van a venir. Pinche helicóptero va, güey. ¿Ya mejoraste algo, güey? No, güey. Yo voy a mejorar mi SCAR, güey. Para enfrentarnos a esos güeyes, güey, siempre... Son dos, güey. No chinguen. Con el cierre de escuelas y negocios, los bancos de alimentos están experimentando más demanda que nunca. Ahorita van a venir, güey. Ahorita van a venir, güey. Hay que estar en el... Hasta en el otro círculo les vamos a buscar a esos ojetes. Pero necesito una pom, güey. Ahorita van a venir, güey. ¿Y qué hará? ¿Y qué hará? Mmm... Mamá mesmos revivieron ese pinche heli commissions. Ahí viene, ahí viene, viene. ¡Bote a alguien, bote a alguien! Dejame el ultimo güey, ¿quién es? ¡En serio güey! ¡Me lo voy a chingar al puti güey ese! ¡Bote! Así que apenas estoy regresando, putito. Le voy a llamar güey, le voy a llamar que lo hacen. Ok, vamos a ser solos ahorita güey. Dale, 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 no quedan. Te digo que ahorita como estamos haciendo solos podemos hablar nosotros, acaso. Si güey. ¡Eri! Solos entonces güey, salte güey. ¡Ale! 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 Ok, en dúos, pero ahorita voy a esperar mi dúo, entonces. ¡Voy a llegar! ¡Ale! ¡Ale! O si ya no, ya no vi el Aram Shep No, no vino nada bueno, ya lo tengo Ese feo baile también A las que quieran apoyar un de creador Lo voy a poner aquí Que es Wino Si quieren hacerme su poder creer en Wino Aceptar Yo estoy apoyando a mi mismo Hello monica Naga, you killed me Dino, somos astrosis de duos Si, que paso Damián Guapito Damián Diamond No vamos a jugar duos, todavía una partida más, dice un vato ahí Metete wey Dale pues Eri Y wey fernando Fernando, se fue Maldito Su brother se fue Y quien esta jugando ahorita en Wino Skinny voy a entrar con su labial wey Ok vete pues a jugar Rápido Sucks Voy a presionar Ok, voy a presionar, ok Y vamos a ver a quien se ve, quien entra Espérate, 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 no, no, error, 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 voy a cambiar el código Ahora va a ser Que código, 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 código Ahm Que código Yo voy a poner un código El código será Goku Yo que se wey Dime uno pendejo Cualquiera wey No No se Este pendejo W-E-E-E-D W-E-E-E-D No se Este pendejo Le vamos a poner Ahm Vamos a poner Marvin el Crackity Jajaja El código Luego será Nachos El código Enfali El código El nuevo código El código es Nachos No mames pendejo Tengo pura comida Tengo hambre Pon pendejo el código ahi Nachos asi todo mayuscula o como wey Si normal wey sin n mayuscula Nada Solo asi normal Nachos sin n mayuscula wey Ahi esta wey Ok Ahi esta el contenido Ok somos dos El nuevo código es Nachos Duos código Nachos Wey no salio nada bueno hoy en la tienda wey Uhhh Uhhh salio ah la cristal salio wey Wey tu la tienes no? Ah no no la tiene Ahi te la voy a regalar wey Quien? Cristal? Si wey Oh Nah wey esta mas endemoniado La Velociraptor Wtf No viste la Velociraptor? Ya la vi Somos siete quien mas va a entrar Código Nachos 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 porque soy gordito y me gusta la comida Jajaja 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 Ese de dos mil esta bueno wey Te puedes costumizar Ok Ok Yo creo que somos siete nomas ya No se quien mas va a entrar Ok y ahorita la regla es que se va a empezar a matar hasta la Hasta la Hasta el segundo circulo Segundo circulo el que mata antes Lo voy a A como se llame esto? Como se dice wey? A Lo voy a denunciar con forma y por gay Ya wey ya Ok Vamos Vamos Que paso lobo? Como? Si hasta el segundo circulo el que mata antes lo voy a denunciar Porque asi se va a encontrar mas emocion Hasta que este Casi todos esten juntos en sus casitas Hasta el segundo circulo No 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 Hasta el tercer circulo que digo Si hombre usted esta acepta y todo Quien? De los cinco minutos Quien se unio? Pero no se si ya metio el código yo no se Ok, está bien Vamos, vamos Dale Dale maldito No, no, no Ok El código Nachos Código Nachos Código Nachos Al rato voy a poner código Mi hermana Luz tiene dientes podridos I'm just kidding I'm just kidding Vino alguien wey, vino alguien wey No mames tú Cáita la verga, cáita la verga Oh no se puede matar wey, hasta después wey, no se puede matar wey Hasta el otro círculo, hasta el tercer círculo wey ¿Dónde te fuiste a meterte wey? ¿Está bien donde te fuiste wey? No mames wey, pendejo 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 Es que esa pinche vieja Es que esa pinche vieja me mató wey Con esas pinches flechas a la verga No mames, cuanta vida tendrá esa pinche vieja Le metí tres snipers de 150, 160 pendejo pendejo ¿Por qué lo sueltas? y nos haces a las dos pendejo vamos por esa wey o que? no, no se puede matar wey hasta después wey vamos a que dos caras que wey vamos a que dos caras que wey No mames, eso es a madre ¿Puedo ir a su api? No mames, otra vez ¡Chale! 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 Lala, no mames, eso es este chingo Si wey, un bot wey no mames No tenía vida tambien wey What the fuck, quien es ese wey? El vientre es Chueco Chueco, no se puede matar todavia, estupido Si wey, por tanto wey Se salió el wey, se lo jodió el paja Se salió, se lo jodió Yo le dije que no se podía matar hasta el tercer círculo ¿Y a quién mataron y a otro? ¿Quién viene ahí wey? Yo pensé que nos querían llevar a la verga y ya lo estaban matando no mame Reviveme, reviveme ¿Ese wey por qué te mato wey? Solo reviven wey ¿Ese wey te mato? Ese es lobo wey y ese wey Ese wey No se wey, no se revive esa cosa wey Yo dije que esta... No, si no mames Vete, quédate ahí wey ¿Qué ha pasado? Vámonos wey Vámonos wey Vete pa'ca vamos a... Vete pa'ca vamos a... Vámonos wey 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 Apurate wey Se puede matar, matarse hasta el dientes quebrados wey Te voy a dar mi mesita Te voy a dar mi mesita Kuchi Mami dice El dientes quebrado andaba solo wey Yo creo que sí Ese wey está loco wey Oh no 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 porque cuando lo bote no viste que le baile fue Por eso te digo Andaba solo wey What the fuck Ese wey se quedó sin paddle wey Ya lo se puede matar o no No todavía no wey Todavía no wey Todavía no se puede matar wey Dale 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 Ahorita si ya wey Ya si ya Si ya esta Es tan difícil de matar Es gran ¡Mata a Lucy wey! ¡Jajajaja! 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 ¡Ya! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¿Quién se va a enojar? ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Arriba hay gente wey! ¡Arriba wey! había gente me arriba al o no pero les dije en la tercera ya vio que si ya estaba allí especial el segundo ahorita ya sabe ese es el segundo maldito como necesito vida wey curaciones hay gente no sé si alguien llega ahí pero ala no mas ven aqui donde está el lugar ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo quieres? ¿Quién? ¿Están atacando a ti, güey? Ok, güey. ¿Qué? ¿Qué? Ya voy, ya voy, cúbrete. Esos son los pinche bots. Ese sí era alguien, güey. Pinche bots, no mames. Tengo que revivirme, güey, apúrate. Apúrate, apúrate. Apúrate, 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 apúrate. No te muevas, güey, no te muevas. Sí, no sé por qué se ha movido. Va a partir su culo a ese güey ahorita, güey. Va a partir su culo a ese güey ahorita, güey. Ah, ese puto bot vale verga. Oh, no. ¿Quién es eso, güey? Pues no sé. Es, es, es Amprax, güey. Y el otro güey está solito, güey. Al Amprax no lo mataste, va, güey. No, no maté a nadie. Solo los pinche bots. Ahí la van a chingar, güey. Mira, mira, mira. No me salí. Me salí, te veo. Me salí. Ya. Ha, 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 ha. Es, ha, ha... ¿Qué? Lobo Amprak se quedó solo Amprak se quedó solo ¿Quién es el que se quedó solo? ¿Quién es el que se quedó solo? El que se quedó solo ¿Ese bicho no puede matar a Amprak? ¿Pues ya lo mató? jajajaja ok ahora solos wey ahora solos mixti dale pues solo, 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 solo solos solos, solos, solos solitario 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 Seguimos Necesito una vez Encontramos pero hay una puerta que abriera Así que este es tu departamento ¿Qué te has dicho? ¿Qué te has dicho? ¿Qué te has dicho? Y lo que me sorprende ¿Por qué me metí esta cosa aquí? Voy a cambiar el código ahora Solos Ok, Solos el código va a ser El código va a ser ¡Va a ser! ¡Va a ser! ¡Va a ser! Play A tí el E. No, 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 no Va a ser only Play Playboy Playboy ¿Qué, güey? ¿Sí? Playboy ¿Cómo? Es Playboy, güey Sí, pero sí, todo mayúscula, güey, ¿cómo está? Playboy, güey, ¿cómo está? Playboy, güey, ¿cómo está? Playboy, güey, ¿cómo está? Las reglas ahora son que el que mate en el primer círculo se tiene que morir por caída. Hay que empezar a matarnos hasta el último círculo. ¿Por qué abrió esta rueda? 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 Ponga playboy. Por eso me robó esta rueda como en los pasados. ¿Pero con todas las letras grandes? Como me dicen, como en la cual me lo pasé. No puedo cancelar, pero se voy a cancelar. A ver ahora, presione. Voy a presionar listo otra vez. ¿Y ahora? ¿Y ahora? No puedo cancelar. No puedo cancelar. No puedo cancelar. Si ya se metieron tres. Si es playboy. Si ya se metieron tres. Si es playboy. No puedo cancelar. No puedo cancelar. No puedo cancelar. voy a poner el código a ver que pasa voy a poner un nuevo código entonces voy a poner un nuevo código un nuevo código que paso wey a jugar 2 mejor wey no mami ¿por qué? apúrate que me aburre wey estoy vamos a jugar 2 para subir puntos ah ok entonces ya se acabó el live stream ahorita no transmite no vale verga como que lo sigues transmitiendo ok entonces ya no va a haber partidas para desgraciadas bye ay ok este maldito what the ah que es triste sin salir sin salir se acabaron las partidas pero se acabó llegadas peace bye no volveremos mañana no 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 está practicando más para entrar en la arena y estoy en la liga de campeones no pero te trajo esa división qué pasó lobito no te trajo en división 8 no pero esa cuenta la ya la tenía división 8 8 y lo anón que lo digo 7 bueno en diferencia de una división y yo todavía sigo sin subir a división se pone así como como nube y como ganador como pajita y cuando cuando va conmigo sucio no está facción y 23 chale y yo ninguno pero igualita es con la empresa si he subido cambiando por decir si voy a trabajar pero es que tengo amplias amplias cuando voy a traer lo matan ahí y yo solo contra duro no puedo en división 1 hemos jugado ya cinco veces arena y todavía y todavía no sube división a 2 entonces cómo quieres que yo te vaya a hacer eso los dos mil y algo no más lo pudimos que en cuanto me confía no mando de tu madre es que lo que pasa que en esa madre hay que jugar con cabeza no yo cuando juego solitario fue que tengo cambia acá pero margen pero me vamos a caer ahí y me hago que y me sube mañana mañana voy a hacer a tiene que a no pero no vamos que ese con algo en la vida se ve cambiando cuenta ahora tiene millones de puntos tengo tres de Season 2 no sé Rick, parece falso contarles en el verano pero entonces a Twitch como se va a llamar, bueno para salir de mi grupo ya oh Twitch ya lo cree, cuenta le voy a decir por eso Marcelo del grupo ya pero hay que jugar pero tienen que ver el stream también o que no, no, no mira a ver, yo quiero mejorar en jugar viejos pero también a mí se me complica mucho por este control porque si no puedo abrir un cofre bien te lo tengo que intentar como no sé a ver, un ejemplo no sé, pero lo tengo que intentar varias veces más el pin a 500 como quieres que yo, yo hago magia y no se olviden de usar mi código en la tienda winop o winop yo si lo tengo ahí puesto pero la tienda es una basura y me suelta yo también lo puse en el mío pero la tienda es una basura por eso que hay en la tienda basura puras cosas feas hay algo que me gustan los kiki no, no te digas fácil las partidas se van a poner emocionantes pero cuando haya más gente venga no, no te voy por eso la traición dolió jajajajajaja jajajaja tu me asqueroso el moradito me dijo que te matara así No chingan a señores, no, tú puedes jarlarle bola y el otro por decirlo Es que sentí una satisfacción cuando lo maté a un moradito Es que sabía que había sido el moradito Sí, ni lo dijiste, yo dije mataste a ese me llevé, qué bueno No, yo dije maté a su compañero No sabías quién era, perro Nadie engañó Si a mí apareció un playboy y mal, has derribado a playboy A nadie engañas, perro Pero el playboy y el otro no lo decían Déjalo ser feliz a mí Oh, es que te lo derribé con el arco Que me parece porque el otro no lo había visto A mí no me hubiesen matado y eso hemos ganado, pero la traición duele a veces ¿Cómo se llama esto? El carbón se quedó sin tubo, ¿verdad que sí? Ese carbón, la primera partida era una basura Se lo merecía Ese, ese era el submisil que cargaba más rápido En el que nos tiraron como cinco veces Eso cargaba más rápido que una locomotora Era taca, taca, taca y después con el tambor Total no violaron en pocas palabras A ella le gustan los Kiki y Nati Póngase fácil Se ponía franquise Romántica Le gusta el sexo Me pidió un beso No, concha, de todo por picar el bendito metal ¿Qué pasó? No, que yo iba a agarrar el fusil y tú lo agarraste Porque me puso picar metal Yo tengo que jugar arena con alguien por lo menos Capifran, ¿qué le pasó a Capifran? No, Capifran no quiero jugar con Capifran No, Capifran no va a volver No, 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 ya no quiero jugar con el propio marrecha Porque en creativo no falla así tantas balas Pero en Battle Royale parece un pinche viro Lo que necesita un lente y así Concha de ese Me parece... Ya no lo dejaron jugar Me parece mala vez Mire, ya, ni tampoco quiero ser Puta madre, voy a agarrar hasta el posteo Güey, yo tengo gente, güey Pero, ¿dónde estás tú? El moradito Eh, pues Se va a morir el moradito Vamos, vamos, vamos Hay gente, güey, viene Se puso en la alzadera Dármese, güey No, ya me está yendo la guía, aunque la diga Cuando voy a finir es que me da... Ya, espérate Ustedes corran, voy a buscar al otro pendej Si, hay uno Hay que hay uno Dale, dale, dale Métete, muéte No Móntese Móntese, 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 móntese Ok Déjame que me cure, déjame que me cure Déjame que me cure Ah Güey, no, 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 no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que chingas Pero ni siquiera, no subió ni uno Móntese, muéte, muéte Vamos, vamos, vamos Traje la montaña, traje la montaña Vente, vente, vente Dele, 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 usted dele, dele A ver si le puedo disparar Hay que rematarlos, hay que esperarlos Sí, pero quiero subir a esta montaña No, vamos de eso, ajá, sí No, yo vi ¡No, estoy subiendo! Inutile eso Olvídeo Ahí, ahí, pero ahí, ahí Mejor vamos para Tolito, vamos para acá No, güora, Toretto, pues, me decían Ese todo Omitiendo la parte que estrellé el helicóptero, obviamente Es que pensé que estaba bajando y de pronto Me di cuenta que estaba subiendo ¿Necesita un botiquín? Sí, sí, yo Ok, ya, espérate ¿Pleboy morado? ¿Y tú? ¿No hay que decir un botiquín? Estas espadas son feing, los nomás son buenos para hacer material Por eso me mataron en la segunda partida que jugamos Y lo que es que me mató un bot, eso es lo más triste Lo mató a Skar Nada más que con la espada, es que la espada no le quitó Y la dicha esa me pega a todos los tiros, ¿no? Parecía Ni yo en mi vida he pegado tantos tiros con esa vieja Me pegó a mí Maldita Sí, maldita A ella le gustan los Kiki, Nati, como sea fácil Se pone tranquilo Ey, 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 ey Bueno, no es por nada, pero ese sonidito con esas espaditas Me tiene hasta la madre Eh, alguien está disfrazado Eh, yo estoy disfrazado, ¿está? Pues vente rápido para que me abras esto Eh, pero moradito no te vayas todo solo tampoco Sí, pero morado se fue solo por aquí abajo Mira Ah, ya, espérate Ya, ya lo abrí Muy bien en el helicóptero, güey ¿El helicóptero? Sí, ya lo escuchamos Pero también hay que... Nando, Thor party, Thor party ¿Cómo es el Thor party, güey? Sí, güey, ya sé Yo le disparé, güey, nada más Atrás de la montaña Sí, hay que ir allá No se acuerdan Cuando jugamos arena Obviamente a este güey se nos mata primero Y yo me mato A veces a uno del dúo Pues el otro dúo O también Sí, la matan primero O Lo que me pasó que el control me dejó de construir Me maté a un dúo completo Ambas estaba muerto Y me morí por caída Tengo gente Ok, en la parte de que teníamos que estar juntos Les valió Tiene escudo, ese Muerto, muerto, uno Muerto, uno What the fuck you need Neverstand Qué poco más ¿Qué es eso, güeyes? Tiene el Hany Este está Uy, este, este Es que, güey, qué pido No sé de dónde salieron, güey Algo interesante ¿Quién es el líder? ¿Ah? ¿Quién es el líder? Vamos a buscar Ah, coño, se salieron, ok Ah, coño, se salieron, ok Ah, coño, se salieron, ok Ah, la pelota Ah, qué, qué, qué A ti Por favor, no era fácil Estoy chiquita ¿Por qué estás chiquita, güey? Puro ¿Por qué estás chiquita, güey?